Antes de abordar los principales fenotipos que podemos encontrar de manera rutinaria respecto a la resistencia en el género enterococos, es muy importante generar un contexto. De nada sirve de que pensemos en actualizar los métodos de diagnóstico microbiológico para fines de encontrar opciones terapéuticas de última generación, hablando de antibióticos de muy amplio espectro. Si no cambiamos en general o no modificamos en particular la conducta que tenemos y la tendencia que tenemos de usar de manera irracional a los antibióticos. De nada va a servir tener toda la información del mundo, ir a todas las capacitaciones del mundo, tener inclusive proteómica, biología molecular, si el problema esencial de resistencia a los antibióticos no se corrige de raíz. Y esto es hacer uso racional de los antibióticos. Y bueno, vamos a ahondar en este tema de manera muy superficial, pero no por eso menos importante y espero que esto les deje siempre esta pregunta de decir cómo estoy usando los antibióticos en mi laboratorio, cómo estoy reportando los ensayos bacteriológicos, cómo estoy recibiendo las muestras bacteriológicas, son de grado analítico o estoy procesando por procesar y reporto lo que se me ocurra o lo que me he encontrado, lleve o no tras habilidad con algún documento de referencia. Bueno, pues para esto vamos a dar inicio en el sentido de que todos mis procedimientos de preferencia deben estar controlados. Dando un poquito de visión a lo que se va a abordar en el curso que voy a dar más adelante, en el cual Ricardo Macedonio hacía el comentario, pues es estandarizar los métodos, para que realmente nosotros tengamos confianza de lo que estamos entregando, el producto de análisis que estamos entregando al paciente y al médico, pues va realmente a colaborar. No es meramente confundir, no es meramente entregar un reporte y ya me pagaron, no estamos vendiendo un producto que físicamente se tenga que entregar en un volumen o en un peso. Entonces, tiene que entregarse un reporte de calidad. Bueno, entonces vamos a hablar de la resistencia de los enterococos. También les comentaron que por ahí hubo una evaluación. Entonces, a lo mejor no todo lo que van a ver en las diapositivas se va a plasmar en esa pequeña evaluación. Cinco preguntas. Puede ser que alguna pregunta se resuelva lo que les estoy diciendo ahorita. Bueno, miren, los enterococos en realidad carecen de factores de violencia primaria. Es decir, mecanismos que les permitan, por ejemplo, colonizar y posteriormente invadir mediante, por citar una particularidad, producción de enzimas proteolíticas. Uno lo hace, ¿sí? Que se encaminen, por ejemplo, a la resistencia a la fagocitosis mediado por una hiperproducción de cápsula, pues tampoco. Entonces, ¿cuál es su principal mecanismo de virulencia? La resistencia intrínseca que expresan a una gran familia de antibióticos. A una gran diversidad de familias de antibióticos. Por ejemplo, son intrínsecamente resistentes a las cefalosporinas. De primera a sexta generación. No hay posibilidad de tratar una infección enterococica mediante cefalosporinas. Otra característica, resistencia natural al trimetoprimazofametroxación porque la vía de síntesis y secuestro de hierrifolatos es diferente a la que otras bacterias mediadas por la liberación de aerobactinas pueden llevar a cabo. Entonces, es otra de las cosas que debemos tener presentes. Resistencia natural a dosificaciones convencionales de aminoglucósidos. Por ejemplo, gentamicina, estreptomicina. Si se dan en dosis seriadas, es decir, por lo menos tres dosis al día, de acuerdo a la carga de antimicrobiano que se vaya a suministrar en base a la posología, pues seguramente no será efectivo. Se hacen modificaciones especiales para dar en una sola dosis una carga alta del fármaco y que esto permita tener el área bajo la curva sobre el amin. Y con esto, pues garantizar que haya éxito terapéutico. Entonces, vemos que estos microorganismos se comportan de manera muy particular, hablando de la resistencia a los antibióticos, hace una gran familia de esos fármacos. Otro ejemplo, pues es las lincosaminas o lincosaminas, el caso de la clindamicina, el caso de los macrólidos como la eritromicina, la citromicina, pues tampoco son de utilidad clínica. Así, si ustedes hicieran el análisis, la prueba, ya sea por qué lo hago, o por algún método de fase líquida, para determinar cuántos son mínimos y minivitoria, y obtuvieran a todos estos grupos de antibióticos que les mencioné hace un momento, sensibilidad, no existe posibilidad de éxito terapéutico. Entonces, tendremos que hacer una modificación, ¿verdad?, para reportarlos como resistentes. Entonces, esto es su principal factor de virulencia, la amplia resistencia que expresan a una gran cantidad de antibióticos.